A ver que luego hacemos un poco más enfocado al ejercicio. A la ejercicio. A la ejercicio. A la ejercicio. A la ejercicio. Pero has estado dándole fuerza igual. Ahora es fuerte. Sí. Estoy dándole en duro. En los días usted es muy, muy... Muy mamado. Es parte de eso. Bueno, en unos meses hacemos algo particularmente practicar. Sí. Las rutinas que hacen o... o me toman también algo. No, 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 no... Acá en todas las cosas que... No, me... Es bien sencillo. Es la rutina de hacer un día brazo, un día pecho, un día pierna, un día espalda, y un día lo que más quieras desarrollar de tu cuerpo y descansar sábado y domingo seguir con la dieta de lunes a sábado y el domingo hacer una comida de weekend eso es todo ¿comida de qué? de weekend, o sea que te atascas de lo que quieras preferentemente carbohidratos que es lo que te pasas evitando toda la semana eso, el 70% de los resultados es por la comida en realidad tú puedes mantenerte sin hacer ejercicio yo no he mantenido estos seis meses todavía así con cuadritos en la panza cuidando la alimentación no tiene en realidad el ejercicio es como el 10% el 20% de lo que de lo que se ve del resultado todo lo demás es la pura alimentación en ese tiempo que te mantuviste sin hacer ejercicio ¿qué tipo de vitaminas o proteínas incluías en tu comida? ¿qué era lo que comías? mira, lo que comía sí es proteína de la de cero carbohidratos de la Isocure dos proteínas al día aminoácidos y las dietas eran puro verde y blanco así le digo yo a la dieta o sea comes en la mañana almuerzas avena todo es te olvidas de las azúcares te olvidas de los carbohidratos ¿ok? en la mañana la leche que vas a tomar no va a ser leche de vaca va a ser leche de de avena perdón de almendras de la que trae menos calorías que venden ahí en la leche entonces blanco porque nada más comes carnes blancas pollo y pescado también puedes incluir el salmón también que no es tan blanco y verde porque vas a comer puro verde brócoli lechuga pepino todo lo que sea verde te lo puedes comer y todo lo que sea blanco te lo puedes comer vas a comer cada cuatro horas con eso tienes o sea no necesitas ni complicarte mucho en cómo distribuyes las comidas ni nada solamente vas a alimentar tu cuerpo de de proteínas y de las vitaminas que tienen todas las verduras sí igual ¿comendaste? ahorita que la luz integral no a raíz normal ahorita comentaste cuando llegó alguien comentaste alguno de los integrantes de Babilonia que estaba haciendo ejercicio dijiste sí él es su poeta ándale o sea también les dices que tienen que hacer cuerpo o es ya voluntario aquí nadie tiene que hacer nada nomás que canciones que es un negocio pero pues lógicamente que me preguntan eh güey ¿cómo le haces? y ya les digo yo no pues esta es mi rutina ¿ya como de compas ahí? si quieres hacerla hazla a todo mi equipo con el que yo me ejercito si quieres utilizarlo no van a un gimnasio aquí aquí mismo o si en fin aquí mismo ahorita uno ya se metió a un gimnasio que está aquí en el paseo que está muy chido pero yo por ejemplo las cosas que has visto claro existe algo que se llama memoria muscular una vez que ya estuviste con un determinado volumen muscular a la hora que le empiezas o sea si yo hago si me pongo esas cosas ahorita vas a notar la diferencia inmediatamente ¿por qué? porque tengo una memoria muscular o sea mis músculos ya estuvieron de determinado tamaño y todo aunque en el momento en que necesito de ellos otra vez se remarcan se vuelven entonces es más fácil entre entre yo tengo yendo la gimnasia desde que tengo 17 años entonces tengo ya un físico construido grande entonces me pongo a hacer ejercicio y de volada en una semana semana y media ya se nota el machín que estuviese en ejercicio y mono por ejemplo si tú lo miras en el video de perro está bien flaco flaco más flaco que este güey ¿entiendes? entonces ha llevado su tiempo que desarrolle también el volumen que tiene ahora y todo aparte las genéticas cuentan bastante mi genética es una genética grande de complexión no sea grande y la de él no es igual pero es como todo es cuestión de de estarle ahí trabajando y no es de la noche la gente no porque él tiene mucho pelo y empezó los 55 y el 16 y el 17 y el 24 y el 24 pero o sea me van a oscure todos los días como mis actividades que hay y y ¿no? si a veces también se andan de gira a veces algunos hoteles tienen gimnasio a veces no a veces nos llevamos una pesilla ahí en el camión, a veces ni la usamos a veces si es como cuando estamos de gira es más difícil yo por eso cuando estamos de gira también no me clavo mucho porque quieres que no todos los suplementos y todos los productos que vienen que te ayudan a lograr un resultado físico pues cuestan una feria entonces a veces es como invertirle a algo que no nada más no entonces yo también ya por ahorita ya estoy lesionado de todo lo que he practicado de boxeo ya tengo el serenistas y todo eso, también ya tengo una lesión una lesión grave no grave pero ya me da gorro en este hombro y en este homóplato pero pues es parte de todos mis compas todos 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 los que han andado en ese rollo todos están iguales yo tengo nudillos quebrados tengo la clavícula está la frena el cómodo el homóplato el hombro el cuello pero pues ahí andabas no todo chido todo chido como no aparte practique muchos años el skate también muchos muchos años desde los 13 hasta los 23 patinetos bien peñón si cabrón era así como que mi gran pasión también hay muy buenos pergadazos si me chingé de coxis como yo como unas 6 veces 22 veces esta rodilla no te vengas cabrón pero pues vete que esa es una industria bien cabrón porque por ejemplo en Estados Unidos hay chavitos que ya para los 17 años ya son millonarios de hacer eso nomás por andar allá en el skate si por estar arriba el skate el Tony Hawk para los 15 años ya era millonario se emancipó de sus papás porque ya tenía tanta lana de tantas tablas que se vendían con su nombre que dicen wow qué pedo y los chavitos en México hoy en día empiezan ya a ganar lana de ese pedo ya empieza a ver marcas mexicanas ya empieza ya empieza a ver todo el rollo como como va ya empiezan a hacer su fanbase y todo el todo el cotorreo entonces es algo muy loco porque ya para los no sé no sé qué edad digo Tony Hawk es mucho más grande que yo no sé no sé para qué edad también ya no ya vivieron todos si wey ya 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 estuvieron en todas partes ya hicieron de todo y ya están tan lesionados que ya no pueden hacer nada y ya no lo necesitan pues no pues quién sabe la pinche feria como quiera no es eterna con más feria que juntas de reflejo te la acabas y no es en chana es en juana pero te la acabas decía Beto Quintanilla que la piedra acababa ranchos así le va a haber ido en la feria le voy a un par de descanso y y y y y y y Gracias.